muy buenas a todos soy russit y hoy os traigo otro gameplay de forza horizon 5 en la expansión de rally adventure para xbox series x y bueno continuemos no sé dónde estaba a ya me acuerdo lo que había que hacer y porque no suena vale ya me acuerdo lo que voy a hacer vamos a hacer varias cosas vale pan pera tengo que hacer varias cosas varias cosas darme un momento estoy pensando vamos a tunear este coche vale como se merece vale esto lo tenemos a tope voy a tunearlo bien y luego y d d d d Más mía, voy a estar. Insta la configuración y pa'lante, 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 pa'lante. A ver qué tal. Y lo siguiente es personalizar a nuestro personaje. Hostias, eh. Uy, chamarras, tío. Tengo aquí una de onda, todo guapa. Es que he conseguido un montón de ropa que no he vuelto a ver, eh. Qué guapa esta, eh. Mola. Aquí tengo un montón de ropa aquí que he conseguido. O sea, que me la ha pelado muchísimo. Y vestidos. Mira con sus calcetines ahí, todos guapos. Estos son pantalones, faldas y esas cosas. Buah, horrible, eh. Tengo muchísimos, tío. He conseguido muchos, muchos, muchos. Creo que le voy a cambiar la camiseta. No, mira. Le. Le. vale, pero hay que poner otro tipo de calcetines ahí está, ahí la tenemos está todo sexy porque ya lo vale da igual cambió el traje de el mono y el casco por ser un poquito más ya está no hay que juzgarla por nada y aquí hay un estelar 100.000 vamos pa' allá no hay que juzgarla por nada no hay que juzgarla por nada y creo que este lo voy a conseguir venga, venga, venga llegaste a tu destino que la lío eh, casi la lío miren quien es el mejor piloto de rally de la familia jajaja, no, papá Fernando, yo y luego tú oye, y tu familia en Horizon muy bien eh como petardea eh como petardea, oye, 5 de gana todos los eventos de rally ah, vale de rippers vale, por aquí hay una cajerita completa encender de la cantera profesional de encender de la cantera, vale vamos para aquí está guapísimo eh el Ford Focus con esto, está guapísimo no, 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 no voy a repetir aunque molaría pero no, no da vuelta cuando sea seguro ya sabéis, la vuelta de campana ya lo sabéis, ya lo sabéis es una seña de identidad de este, mi canal las vueltas de campana volvieron volvieron ahí va en 400 metros gira a la derecha gira a la derecha Aquí vamos a hacer carrera porque la última vez hicimos la cocha actual. La cocha actual que está ahí, top tuning. Está top tuning. 5, 4, 3, 2, 1, dale. Adelante. Uf. A ver, Diego. Perdonar. 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 ¡Aaah! ¡Joder! ¡Aaah! ¡Victoria! ¡Ah, claro! ¡Hombre, claro! Yo soy la hostia en vinagre Mira, ¿dónde estamos? Estamos... ¿Dónde estamos? Ah, coño, estamos aquí Pues mira, aquí tenemos una de derrapes ¿Qué cuánto dice que tenemos que hacer? Una de derrapes 110.000 Espera, aquí pone... ¡Olé! Mira, otro traje Joder Ya por traje ¡Caz! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Llegaste a tu destino! ¡Olé! ¡Olé! Ya eres esta, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? A ver si... Si hago todo Por aquí, por aquí, por aquí ¿Hasta cuánto es? 100.000 ¡Gracias! 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 Rey, con la 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 veran saliente El tambien se TF2 ¿Qué tal suence? ¡Gracias! Escocio, cargas, cargas... Que te apaguez taps Y r報 dès maja Te apague la tensión En un saludo Llegaste a tu destino ¡Ole! ¡Ay, mira, me la he hecho! Me he hecho las... Las esas Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí me los he hecho, sí Bueno ¿Qué tenemos por ahí? Tenemos Una carrera por aquí 289, sí Vamos a esa carrera En 200 metros Gira a la izquierda Vuelta a la izquierda Espérate, 289 Ojo, cuidado Vamos para allá Venga El coche actual Que está muy bien Que está perfecto Perfecto está Funciona de lujo Acantilados Caídas pronunciadas Horquillas y chicanas A gran velocidad Y con muy poca visibilidad El paso del diablo Es cosa seria En especial Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ahora Ya Mi Arn Il Sí Los Los Tus Los Los Les Espér Oke Creo que me la he pegado un poco Me la he pegado un poquito Sí Me la he pegado un poquito Me la he pegado Me he desconcentrado Estaba como entrando en trance Me la he pegado un poquito Me la he pegado un poquito Po' victoria Me la he pegado un poquito Me la he pegado un poquito Me gusta mucho El Forfi Me gusta Me gusta el Forfi Ah, mira Ya he hecho todas las carreras En serio No, a todas no Me faltan Estas de derrapes Me falta alguna Fijo Tengo todas las de derrapes hechas ¿En serio? Tengo todas las de derrapes hechas Ole, pues vamos Vamos aquí ¿Por qué no? Vamos allá Y otro trajecito ¡Olé! Ole No voy a romper ni una Ni una vez A ver A ver A ver ¿Qué nos proponen? Bonito Bonito Bonito, eh Bonito, bonito A Ramiro A Ramiro le gusta este paisaje Así que vamos a recorrer Las barrancas cuesta abajo Subiremos algunas colinas Y hasta nos mojaremos un poco Trae tu equipo Todo terreno Y una cámara Apúrate ¡Ándale! Bueno, yo te daré la ventaja Como quieras Sé que puedes hacerlo mejor Adiós, Ramiro ¡Golpecito! Demasiado brillo, Ramiro ¿Ale mejoró tu motor Y no me dijo? Una gran noche para un paseo Esto sí es una carrera ¡Me estás dando batalla, eh! Intenta seguirme el... Hostia, tú Ahí he ido Muy... Muy flipado, eh He ido ahí ¿Qué pasa, camarada? ¡Muéstrame lo que tienes! ¡Vamos! ¿Me puedes dar algunos consejos, gigante? Hombre, pues no ha sido muy difícil A no ser Si no fuese Por esa vuelta Bueno, esa caída Pues hubiera ido perfecto Hummerhead Se llama el coche Bueno, 10.000 créditos Que los pillara Sabía que eras más veloz Lo sabía desde el principio Pero tenía que hacer algo Para traerte a Grit Reapers, ¿no? No me voy a pintar, eh Pues ya está Oye Hecho Hecho Dos tiradas Este coche ya le tiene Nos han dado Un cochecito Ves que da Gana el Goliath De Horizon Badlands Gana todos los eventos de rally De aquí, no sé qué Gana todos los carreras Sí Complea todos los desafíos De los GIF Excepto este Este es muy fácil Son muy fáciles todos Ah, bueno Espérate Que me quedan desafíos En la primera hoja Me queda un desafío aquí En la tercera hoja Nada En la cuarta Me queda esto Luego Descubre todos los caminos Logra tres habilidades aires En cualquier evento Gip Reapers Al volante del 2 Bueno Me quedan un montón de cosas, tío Hostia Yo no No me esperaba esto Claro Y en este En este igual Mira, en este Vale Este No, no, no Pero quiero ver Primero, vale Nada Segundo, tampoco Tercero, nada Cuarto Conduce desde el valle Total en 3 minutos Vale Aquí Toma una foto Completa sendera El bosque Gana un evento Horizon Raptor Con un auto De rally Retro Mejorado Conduce De cascada fuerte Joder, tío Hay un montón De mierda Un montón De desafíos Pero muchísimos Pero muchísimos Bueno, chicos Pues lo vamos a sacar aquí Muchas gracias por verlo Y nos vemos el próximo Adiós